¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día en nuestro canal con Gumbis, con la bolsa de amarillo y Ludia mía Creo, sí Me coloco del baile, tío Uy, pensé que iba a ganar sin hacer nada Ven aquí, Gumbis Me engancho a la vida, tío ¿Pero Sara, que me has pisado la cabeza? Eh, no, mira, estoy haciendo el cristo ¿Pero qué haces? 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 Vamos a hacer un trato Si os sacamos una sonrisa Exacto Un like ¿Va? Vale Venga Like por smile Joder, tío Pues te peinas No Me engancho Eh, oh Eh, oh Eh, eh, oh Sí, eh, eh, oh Pero que va a ganar Que gana, que gana yo Y gana el LUP porque se queda enganchado en las ruedas, ¿sabes? No es por otra cosa Oh no, matopeya, lol Matopeya, jajajaja X, 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 X Ese es el primer chiste que aprendes en la vida Por lo menos en España ¿Ah, sí? ¿O no, matopeya? Claro, porque te lo enseñan en clase Me cago en la leche que me han dado Madre mía, chaval ¡Eh, que es tu chaval! ¡Ay, mi madre! ¿En serio? ¿En serio? ¿Así? Mira, Sara Haz el pino O sea, eh, oh, Sara Mira, mira, mira cómo voy a hacer el pino Lu, ¿eres tonto? Mira, voy a hacer el pino, mira, mira el pino Mira el pino Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, hola Me encanta Me encanta Oye, a uno se ha pegado Me encanta y pasa esto Me encanta Ostras, si te has hecho una llave, chaval, inglesa por lo menos Pero Sara, si te he pegado un bofetón ahí con... Pero, da igual Ven aquí, ¿a dónde vas, tío? A ver, Lu Mira aquí, vamos a bailar Sí, igualito, igualito Pero déjate llevar, Lu, tío Déjame mandar a mí en el baile hoy Ahora sí que vamos a bailar, compañero ¡No! ¡Despertate, Lu, corre! ¡Ay, qué noche! ¡Pollos míos que chaval! ¡Dios, te he dicho, te voy a matar! No, te he dicho, vamos a bailar No, eso está así 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 me queréis dejar vivir pedazo de escorias para que le da una patada la cabeza a lou pero también por ahí pero a ver tú has botado en el suelo para subirse en serio justo he tocado al rooster no! no dejate! pues toma la cara TK que te has llevado chaval ostia madre mia sara compañera uuuu wake up wake up wake up chu wachu jajajajajajaj jajajajajaj pero pero mira si es que no puedo hacer nada osea what? pero que no me agarre para atrás pero esperate la corbata no me gusta para ti pero es una corbata pero pero despierta pero eso es eso es yo no toca el suelo me cago otra vez muerta NERDA me echo la raya al medio le voy a dar lo mio es mas epico venga vamos a ganar pero pero dejarnos estamos descansando en paz la hora de descanso en la oficina toma sara no ¿qué hace? no te retrasa ay por favor ¿para que he saltado ahí? seds yesta dejale coño oooooh oh me encanta oh deeeem oh deeeem losers pero que si si matalo No, 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 no Oye, tío No he ganado ni una, macho, me cago en Ya voy, ya voy Lo peor es que os he dejado inconscientes un montón de veces Y no he sabido aprovecharlo No, dejad de No A ver, que te estoy dando en la cara, tío, que pasa Que no hacer en el ring Joderte la vida No, chaval Uy, uy, uy Lú, te la estás jugando a niveles Rignescos Ojo, ojo, ojo Cuidado Cuidado, el boxeador de amarillo Que guapo Oh, oh my gosh Ojo, oye, oye, tío Pero Sara Pero que no me Surprise, motherfucker No Se agarra la vida Madre mía, me ha agarrao, chaval Estaba haciendo el baile de Sambito ahí Uf, uf, uf Otra vez se agarra la vida, madre mía Mira como salto, chaval, como los buenos boxeadores Tíralo, tíralo, tíralo Lo estoy intentando, tío El que gane, gana El que gane, gana El que gane, gana El que gane, gana Ok, ok Tío, no, please Fuck you No Espera, Sara, yo también quiero Agárrate ¿Qué está pasando, tío? Estás muy arriba No, no, no Pero que me ha agachado por no Deja, pero que eres mi profesora Soy una monjita Del colegio Madre mía, tío He papelado del monitor, tío, que asco Eh, Sara, me has tocado la chorra en un momento No, 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 no Se ha arrojado sin querer, tío Nos ha remontado un 2-2-0 ¡Oh! ¡Creo que hay un Totti! ¡Ojo, Totti! Me como la barandilla, tío Totti, 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 eres el rey Del colegio Totti, 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 Totti A ver, Totti No, no, que me lleva, que me lleva ¡Gilipollas! La capa, la capa, la clave, Sara Pero que me está gustando, chaval Oye, me gustaría revivir algún día ¿Estás vivo? ¡Estás vivo, Sara! ¡Coño! Véalo Pero es que no le doy Es que tiene Tiene la capa eléctil Venga, aplica Venga, 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 venga Venga, aplica, vete Ahora sí Pégale, pégale No, 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 ya está Ya ahí no sale Sal de ahí, compañero Ya está, no Mira, Sara, pegando terrazos a la nariz ¡Noooo! Yo después de jugar al Gambis Voy así por la calle Sí, voy pegando terrazos a ver si aparece algo Y no te dicen cosas, ven aquí Normalmente no, se quedan inconscientes ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Copocho! ¡Todo bien todo el mundo! ¡Métenle! ¡Métenle un tarrazo ahí! ¡Perdón! ¿Pero por qué recibo yo? ¡Ojo, que se bugea! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Easy, easy Ven aquí, vamos a bailar un rato mientras Vamos a bailar, Luke Mira, yo muevo la cabeza ¿Dónde? Vayaína Yo que sé... ¡No! ¡Pero no la agarres! ¡Pero que no me agarres! ¡Estás tonto! ¡Pero si me agarro ahora a mí! ¡Me he pegado un hostiazo, tío! ¡Es que la agarras, es que la agarras! ¡Es que me agarró el de la corbata! ¡La tenía enéctil! ¡Que sale mi corbata, tío! ¡Mi corbata se ha bugeado, tío! ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Hostia! ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Pero Sara! ¡Agárrate aquí! ¡Agárrate aquí! ¡No! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Lu, Lu! ¡Párate! ¡Vamos a ayudar al Lu! ¡Pero suéltame! ¡Agárrate aquí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¿Has tirado el toti? ¿Si no? ¡Ah! ¡Vas a ver el tubillo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué haces? ¿Pero qué hacéis? ¿Que me habéis dejado tonta? ¡Por qué inconsciencia! ¡Mual! ¡Pero que no, tío! ¡No! 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 ¿Pero qué? ¿Pero WTF? Da igual No entendí Pues nada chicos, lo dejamos por aquí Esperamos que os haya gustado Y que hayáis eso, pues sonreído un poquito Y que le deis like sabéis así Esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto Hasta luego Adiós